Hola, bienvenidos a esta transmisión aquí en Twitch, recordarles que si están viendo esto en YouTube pueden encontrar mi canal de Twitch en el link que está en la descripción de mi canal de YouTube y también pueden entrar a todas mis plataformas, a todas mis redes sociales, desde Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, todas las aplicaciones, perdón, todas las redes sociales están ahí entonces bueno, recordarles que hago en vivos de seis y media, pues más o menos duran una hora para hablar de geopolítica y pues para que vengan a platicar aquí conmigo, voy a estar también haciendo en vivos en YouTube, uno a la semana y uno en Facebook también a la semana uno a la semana entonces bueno, pero el objetivo de este video, de esta transmisión es hablar sobre el resumen económico de la Deutsche Welle que para mí es el mejor, no porque digan algo más verdadero que otros medios sino, simple y sencillamente porque yo creo que abordan el contexto general en cuanto a la economía desde América del Sur hasta África y por supuesto los de siempre, Estados Unidos, China, ahora Rusia y siempre me gusta abordar este tema del resumen económico con la Deutsche Welle porque automáticamente te da pie para hablar de geopolítica entonces bueno, les iba a decir, les iba a proponer que lleguemos acá a ver el video y yo lo estaré comentando y si hay alguien aquí viéndome pues que comente cualquier cosa que quiera de la que hablemos entonces bueno, voy a reproducir el video y les digo, ya vamos comentando sobre la marcha es un recorrido económico lo hace en diario este video no, me parece que cada dos días la Deutsche Welle este es el día de ayer y fíjate hermano, te estaba mencionando ayer con mi familia justo le estaba platicando a mi hermano que tenía alguien que me veía desde Chile saludos ¿qué tal va la situación en Chile con el nuevo presidente? vi que ha tenido muchos problemas en la popularidad que ha bajado mucho este Boric este, perdón si no he entrado he estado ocupado con temas de la universidad si no te apures le han dado igual pero pues ni modo hay que darle porque ya más o menos pues he subido algunos suscriptores en en YouTube y bueno pues aquí ando dándole a Twitch porque pues aquí en Twitch me he estancado entonces ahí si puedes compartir el canal pues te lo agradecería mucho es muy incierto si la situación en Chile por lo que leí estaba leyendo este ayer me parece que hice el video sobre Ortega en en Nicaragua este y justo me estaba metiendo pues a ver lo que el panorama geopolítico en en América Latina y justo me encontré con la nota de no lo mencioné en el video porque como que era una nota pues que no decía nada en sí lo único que decía es que pues había bajado la popularidad de Boric pero pues no decía las razones ni nada entonces ya como que no me metí mucho al tema pero he estado monitoreando a ver si sale algo para mencionarlo en mis videos de geopolítica de hecho su desaprobación subió el 50% chiii a poco eso debe ser histórico no 50% chiii bueno y respecto a la nueva constitución cada vez aumenta la cantidad de gente que la rechaza mmm y fíjate que algunos estrategas geopolíticos habían dicho que 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 la la reforma en Chile este como la estaba manejando Boric como que le iba a terminar afectando más que beneficiando a él mismo según porque aunque si vienen cosas positivas para Chile en la nueva reforma se supone ahí tú corrígeme que seguramente sabes más que yo este pero el tema aquí es que Chile después del milagro chileno con la derecha y y y en un contexto donde si le empezó mal si le empezó a ir mal a Chile pero más por el cuestión de la más por la cuestión de la pandemia que por una falla en sí del sistema como que eso le iba a traer problemas eventualmente a Boric pero no no tan pronto como pues como como ahorita o sea es muy pronto según yo para para esta desaprobación este pero bueno lo que yo te decía la vez pasada era que lo bueno de Chile es que tiene una democracia muy fuerte a mi manera de ver este entonces este tipo de cuestiones de si quiere hacer o deshacer cuestiones de la de la constitución le cuestan mucho trabajo no es como en otros países donde a lo mejor es más sencillo llevar a cabo reformas por ejemplo aquí en México ahora Andrés Manuel López Obrador no pudo este no pudo lograr que se aprobara una reforma energética en donde se iba a bajar la inversión extranjera para ese porcentaje este dárselo a las paraestatales aquí en México te digo es todo un tema pero mira si quieres vamos a ver el el video igual vamos comentando eso es el resumen este económico del día de ayer y bueno otra vez gracias hermano por estar aquí porque si te extrañaba están tan desesperados que están buscando la forma de cambiar como ve la gente la constitución ya que están buscando 900 dólares para el tema de la publicidad y mejorar un gasto fuertísimo es una cuestión de lo de la izquierda que a ver yo no estoy diciendo que está mal pero es una cuestión de la izquierda de siempre acusar que se están gastando muchos fondos en en lo privado ayudando a los privados pero al mismo tiempo te gastas un montón de fondos este en programas sociales y en iniciativas sociales para limpiar la imagen de tu gobierno que al final de cuentas pues como que ese discurso de estar ahorrando dinero como que ya no ya no les queda es algo algo como lo que estamos viviendo aquí en México bienvenidos a la economía soy Rosa Casals el fondo monetario internacional ha recortado su perspectiva de crecimiento global por la pandemia y los recientes confinamientos para frenar el virus en China y por supuesto debido a la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales contra Rusia el FMI prevé que el PIB crecerá un 3,6% tanto este año como el próximo eso tras un crecimiento del 6,1% si mándamelos dale dale mándamelos por Insta este mañana voy a hablar de Chile con respecto a esto porque si es muy interesante mañana hay para que cheques el video de YouTube hoy ya no hoy ya lo subí ese se publica a las 10 de la noche este pero mándame esos videos y con base en eso que me mandes yo hago el video este de Geopolítica y te voy a mencionar en mi video de mañana de 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 YouTube ahí para que lo cheques te voy a mencionar y mandar de paso un saludo este muchas gracias Ferach por los videos que me vas a compartir ahí me quedo atento para revisarlos año pasado en Estados Unidos se espera una expansión del 3,6% en 2022 para la eurozona la proyección es del 2,8% y para China del 4,4% contrasta con Rusia vapuleada por las sanciones tras la invasión de Ucrania se espera que su economía se desplome un 8,5% y vamos en busca del análisis de estas previsiones con nuestra compañera Ana Nieto en Wall Street Ana que tal encantada de saludarte de nuevo cuéntanos cuáles son las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional bueno que también aquí este precisamente se da este este reacomodo económico se está dando este reacomodo económico y por ende por la recuperación económica a raíz de la pandemia iba se iba a alargar un poco más y llega el conflicto en el este de Europa entre Rusia y Ucrania hace que todavía se haga más lento este proceso de regresar a una normalidad económica y yo sí creo que a ver yo no creo tanto no sé tú pero yo no creo tanto en estas teorías de conspiración este con respecto a que hay por detrás intereses no sé de George Soros para controlar el mundo y que está utilizando al partido demócrata para ello yo creo yo no creo en ese tipo de teorías lo que sí creo es que obviamente Estados Unidos está detrás como lo está Rusia y China de un intento por Estados Unidos por mantener su hegemonía a nivel mundial y por otro lado está China y Rusia que quieren arrebatarle ese dominio esa hegemonía a Estados Unidos entonces ahorita lo que está pasando por la crisis primero de la pandemia de la cual todavía no nos recuperamos y después con esta crisis en el este de Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania lo que estamos viendo es un reacomodo nada más un reacomodo económico geoestratégico en donde por ejemplo Ucrania era pues antes hasta antes de la guerra el principal exportador de trigo y de maíz hoy en día claramente ya no lo es y entonces todas esas todas esas esa demanda que tiene el mundo de maíz y de trigo la van a abastecer otros países que a lo mejor no tenían mercado entonces obviamente todo eso lleva lleva un proceso a veces largo de algunos años en los cuales por ejemplo México que es un buen productor de trigo y de maíz pues a México le conviene y a muchos otros países que Ucrania haya salido del mapa en este rublo entonces este lo que está bien o sea el dinero no es que se esté acabando lo que pasa es que se está dando este reacomodo geoeconómico y por ende estamos en una estamos entrando en una no recesión pero sí como como aquí lo dicen en las noticias pues una un panorama este diferente al que se tenía antes de la guerra por supuesto la riqueza se va a reacomodar y obviamente Estados Unidos quiere apoderarse de lo que más se pueda de todo eso para que para que toda esa demanda y toda esa oferta se quede en Occidente y por supuesto China y Rusia quieren lo mismo para su bando pues las preocupaciones son se contienen en una lista cada vez más larga y está encabezada por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia pero el FMI ni siquiera está seguro de que estas previsiones que está haciendo puedan mantenerse durante mucho tiempo porque dependen de muchos factores que son muy volátiles y es que la situación está cambiando constantemente hoy en hoy te si mañana se reúnen diplomáticos ucranianos y rusos pasado mañana dicen que posiblemente se llegue a un acuerdo pero en dos días Rusia ataca un hospital o Ucrania ataca una una gasera rusa y entonces todos esos acuerdos se van abajo y otra vez vuelven a cambiar las predicciones no sólo del FMI internazional del Banco Mundial del grupo del G20 que son las las 20 economías más fuertes del mundo entonces es difícil hoy en día hasta este momento hacer una proyección a futuro sobre todo porque es imposible hacer una proyección si no tienes control sobre todas las variables por ejemplo si se hubiera si se pusiera un nuevo si se cerrara el mercado de energía de Rusia por ejemplo el PIB global caería un 2% un 3% en el caso de la Unión Europea desde luego en Rusia se vería una contracción del 17% de la economía el año que viene además hay muchísimas preocupaciones por la inflación que se da del 5,7% ya vi que me llegó el mensaje Ferech gracias ahorita que termina el en vivo lo checo Naciones desarrolladas y de casi del 8,7% en las emergentes hay mucha preocupación sobre cómo los bancos centrales van a poder eliminar el riesgo de que la inflación siga subiendo y que no se destruya el crecimiento también hay muchas preocupaciones por el problema de los altos precios de los alimentos en todo el mundo y de estaba viendo que en México el maíz este subió más del 100% su valor entonces por supuesto que hay una crisis económica que se avecina además más incertidumbre y más crisis en cuanto a lo económico pero lo cierto es que yo le apuesto más bien a que es un reacomodo económico geoestratégico más que una crisis como tal ese reacomodo les repito obviamente se lo quieren adueñar Estados Unidos por un lado junto a sus aliados occidentales con Reino Unido sobre todo y del otro lado la unión entre Rusia y China los problemas sociales que esto puede contraer por último el economista jefe del Fondo Monetario Internacional ha dicho que tiene una preocupación a medio plazo y es la desglobalización y que haya bloques comerciales distintos en todo el mundo y que no haya un fuerte contacto entre todos ellos Ana el FMI también se ha pronunciado sobre América Latina ¿cuál es la división del organismo para esta región? eso que mencionó anteriormente es algo muy importante la desglobalización que Alfredo Jalife un geopolítólogo del que siempre hablo que yo en algunas cosas no concuerdo con él pero es un maestro de la geopolítica él se ha cansado de decirlo yo no creo en esa teoría yo no creo que vaya a existir una desglobalización es a mi punto de vista y a mi forma de entender la geopolítica hoy en día es imposible obviamente van a haber acuerdos más fuertes entre bloques por ejemplo China y Rusia de un lado del otro a lo mejor la India e Irán con ellos en cuanto a lo económico y por el otro lado occidente con todos sus aliados pero yo veo muy difícil que hay una desglobalización es imposible pensar en eso habrá una desglobalización por parte de Rusia pero propiciada por las sanciones occidentales y la salida de un montón de empresas de Rusia pero como tal una desglobalización en todo el mundo para mí es imposible una desglobalización en Rusia y de Rusia puede ser pero de todo el mundo se me hace muy difícil de creerlo sin embargo como les digo Alfredo Jalife él afirma que no solamente que se viene una desglobalización sino que ya se está viviendo pues con respecto a las previsiones que hizo en enero América Latina la región de América Latina y el Caribe va a crecer una décima más un 2,5% pero no es un momento para demasiadas celebraciones porque supone una desaceleración fuerte con respecto al año anterior que fue un 6,8% el crecimiento además hay problemas con respecto a la inflación que será del 11% a ver eso que me comentas ahora ya está interesante después si quieres yo si voy a enviar este perdón voy a revisar lo que me enviaste este y ok eso que estás haciendo es muy interesante me imagino que te refieres pues justamente a lo que estoy mencionando no de una crisis alimenticia o alimentaria que se va a dar porque Ucrania que era el mayor exportador de trigo y de maíz ha salido del mercado por obvias razones este te digo aquí en México el precio de la tortilla por ejemplo que nosotros consumimos mucho el maíz nosotros lo comemos por todos lados no sé si has escuchado esos no sé si has escuchado en los en los pues en los memes o algo que los mexicanos le le ponemos este maíz a todo combinamos el maíz con todo entonces bueno que suba 100% el valor obviamente nos va a afectar porque antes era como que lo más barato las personas sobrevivían las personas sobrevivían 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 pues con con muy poco muy poco alimento pero ese alimento era rico en 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 carbohidratos que era pues la tortilla con frijoles por ejemplo hoy en día ya es algo que se está complicando más por el precio de la tortilla 2,2% en la región saludos a julio a un amigo que también está por ahí viendo que también me está mandando por acá mensajes muchas gracias este ferach pues este gracias también a ti por estar tan tan participativo al chile tenemos territorio para cosechar y sembrar trigo en el sur pero por culpa de las disputas de los pueblos o narcos no se ha podido cultivar trigos chile y se basa el trigo como en méxico como es ok pero fíjate precisamente lo que te estaba comentando que ese esa salida de ucrania del mercado le está dando la posibilidad a otros países subdesarrollados o en vías de desarrollo o en vías de ser potencias de apoderarse de ese mercado y empezar a explotarlo este entonces bueno si tú dices que chile por ejemplo es uno de los países que más exporta trigo se puede beneficiar así como méxico de la salida de ucrania del mercado nada más que ese cambio no se va a dar de la noche a la mañana tardará algunos algunos meses tal vez algunos años pero hay un reacomodo que nos costará trabajo a todos este sobrellevar pero eventualmente se dará yo no creo que haya un peligro de recesión y más bien creo que es un un periodo donde se están moviendo los hilos del mundo sobre todo económicamente hablando por encima por encima del año anterior y hasta que se estabilice el año que viene en torno a un 8% además hay distintas situaciones dentro de la zona por ejemplo México va a crecer menos de lo que se esperaba en enero su crecimiento se va a quedar en el entorno del 2% y Brasil va a crecer un poquito más que lo que se esperaba en enero no se llegará al 1% pero un poquito más de lo que se esperaba solamente a principios de año en el Fondo Monetario Internacional se piensa que la zona de Latinoamérica va a estar en una situación un poquito más complicada precisamente por la lucha contra la inflación y la presión sobre la demanda interna además de la peor situación que van a tener sus principales socios comerciales que son Estados Unidos y China Ana Nieto desde la Bolsa de Nueva York muchísimas gracias y hasta pronto gracias Lituania se convirtió este mes en la envidia de la Unión Europea al anunciar que había dejado de importar gas ruso por completo el peque esto bueno esta noticia justo quería llegar aquí porque hablé de esto en el video bueno hablé de Letonia y un poco de Lituania en el video de hoy para mi canal de Youtube en donde Letonia acaba de empezar ejercicios militares a gran escala comandados por Estados Unidos pero son ejercicios de la OTAN ustedes saben que Lituania y Letonia son miembros activos del bloque de la OTAN y Lituania además de decir que se desconectaba por completo del gas ruso lo que también dijo es que pone su territorio a disposición de la OTAN para hacer y deshacer esto porque tienen muchísimo miedo de ser los siguientes países invadidos por Vladimir Putin que yo no creo que llegue a eso pero yo sí creo que es muy peligroso que la OTAN ande por ahí haciendo ejercicios militares a gran escala en la frontera con Rusia que supuestamente por eso Vladimir Putin invadió Ucrania para que la OTAN se alejara de sus fronteras y lo que está pasando es justamente lo contrario pero bueno vamos a escuchar esta noticia aquí de Lituania donde efectivamente anunció que la dependencia del gas ruso llega a cero lo que le permite pues obviamente un margen de maniobra y le permite hacer esto de coquetearle a la OTAN porque no tiene ese ese peligro de que Rusia diga no pues te corto tu gas el gas natural que te doy y a ver cómo le haces cosa que el problema que si tienen la mayoría de países europeos sobre todo las mejores economías de Europa como Polonia Alemania Países Bajos este por supuesto Francia Italia ya la noticia que di el día de ayer también en mi canal de YouTube es que Italia ya hizo un tratado comercial con Argelia para comprarle gas gas natural y este Italia dijo que para el año del 2023 su dependencia del gas ruso llegará a 50% y eventualmente se irá reduciendo cada vez más este mientras Estados Unidos y Qatar y Australia sobre todo que son países que van a estar exportándole gas natural licuado a la Unión Europea logren abastecer ese mercado tan grande entonces por eso yo les digo todo lo que está pasando ahorita más que una crisis es un reacomodo un reacomodo que a la que le está perjudicando más es a Rusia hoy hasta este momento no tanto porque repito es un es un proceso a mediano y largo plazo una inflación del 9,2% o sea es una buena época para ser estudiante y empezar a buscar trabajo pues creo que si es una buena época para hacer videos en Youtube y que te vaya bien de eso este nada más falta pues que nos vaya bien pero si la los los negocios digitales cada vez se van transformando y como que o sea hay un área de oportunidad ahí este Ferash me decías que tú estás estudiando estás estudiando gastronomía no digo las redes sociales te pueden a ti servir muchísimo para además de explotar tu talento o tus habilidades o tus conocimientos este que son pues con los alimentos yo por ejemplo en México están pegando muchísimo los los chefs que sacan videos de comida de recetas y obviamente cada quien con su estilo pero según yo o sea les va súper bien económicamente hablando entonces bueno ahí podrías estar desaprovechando una oportunidad te recomiendo ahí métele unos videos algo no sé este para que eventualmente tengas un ingreso a la par con Youtube o con lo que monetices y pues con tu restaurante o donde tú estés trabajando siempre es una buena opción la lo digital más hoy en día creo el país báltico se ha desconectado de la energía de su vecino gracias a la inversión en una terminal para importar gas natural licuado una terminal que por cierto lleva el apropiado nombre de independencia todos los meses los buques tanque llenos de gas natural licuado se dirigen a Lituania a través del mar báltico un carguero es suficiente para abastecer de gas a los 2,8 millones de habitantes del país durante medio mes estamos frente a la terminal flotante de gas natural licuado en la ciudad portuaria de Klaipeda es una instalación de alta tecnología antes de construir esta terminal para gas licuado Lituania y los otros dos países bálticos pagaban el precio más alto de toda Europa por el gas aproximadamente hasta un 40% más solo porque no es que el gas el gas se lleva se lleva en barco cuando es gas licuado se llevan unos contenedores gigantes gas licuado entonces llega a los puertos de los países y cada país tiene plantas tratadoras que transforman ese gas natural licuado en el gas normal que conocemos pues en en el gas comercial digamos la venta por eso es más caro y por eso le cuesta tanto trabajo a Europa deshacerse de la influencia rusa porque el gas es mucho más barato porque ya viene ya no es licuado viene ya transformado entonces todo ese proceso que es de transformar el gas licuado al gas comercial se lo evitan este porque llega directamente por gasoductos es por eso que cuesta precisamente por eso por el tema de logística este y porque obviamente representa más gasto yo estaba regresando a lo que les decía con respecto a que hay una transformación que va a llevar tiempo pero que eventualmente se dará y todo estará bien este por ejemplo el gas natural licuado que exporta a Estados Unidos Australia Qatar Argelia Canadá Reino Unido todo esto se da como decirlo esta transición que se está haciendo de comprarle el gas barato y el gas accesible a Rusia y cambiar al gas natural licuado que tarda más en llegar que implica mayor logística y que además implica que cada país tenga una planta o muchas plantas tratadoras de este gas para transformarlo todo esto lleva tiempo pero eventualmente se tendrá yo esa noticia la di hace como un mes aproximadamente de que Alemania decía que iba a empezar a invertir fuertísimas cantidades de dinero inmediatamente inmediatamente en ese entonces iba a empezar a invertir muchísimo dinero en la construcción rápida de plantas para para transformar el gas licuado en el gas comercial demonios a eso también se le suma el cambio climático es cierto sin embargo digo aunque sí es cierto este sería como más forma de contaminar por el tema de la logística yo yo estaba viendo que Alemania es uno de los países junto con Francia España que están empujando muchísimo para lograr arrancar y hacer más sostenibles las energías sustentables entonces este o sea a la par de que están haciendo toda esta transformación de compra y venta de gas natural están también pensando muchísimo en si de manera pues muy muy oportuna en que la industria pues energética se transforme que aquí obviamente Estados Unidos y la Unión Europea le apuestan completamente a que los grandes empresarios dígase Elon Musk por ejemplo en Estados Unidos Jeff Bezos también que a estos empresarios al ámbito privado pues le apuestan todo a que ellos se les ocurra algo que logre hacer de las energías limpias entre comillas más sostenibles mucho más baratas pues y que esa transición energética se logre más rápidamente y entonces ahí si quedarían en muy mala posición China y Rusia que exportan materias primas y energéticos que serían transformados o cambiados cuando finalmente logren la transición energética de energías limpias todos estos países occidentales es decir China y Rusia a quienes les van a vender sus energéticos contaminantes si Occidente ya utiliza únicamente energías limpias y renovables esa es la gran apuesta que se logre pues quien sabe pero esa es la gran apuesta de Estados Unidos teníamos alternativa pero cuando la terminal comenzó a operar en la región empezamos a pagar los mismos precios que en Europa Occidental la terminal se llamó Independence porque hace que Lituania sea completamente independiente del gas ruso que hasta hace poco llegaba a través de gasoductos en la terminal y en el puerto está prohibido filmar por temor al sabotaje ruso el gas natural licuado proviene de Noruega Estados Unidos y los estados del Golfo para transportarlo el gas se licúa a 160 grados bajo cero una vez que llega a su destino en la terminal es transformado nuevamente en gas y pasa a la red de Lituania a través pero si es eso que te dije gas se licúa a 170 grados bajo cero una vez que llega a su destino en la terminal es transformado nuevamente en gas y pasa a la red de Lituania a través de tuberías subterráneas una terminal similar también podría independizar a Alemania del gas ruso según Yurguita Silinskaite Fenslovine se necesitaron dos años para construir la terminal que será ampliada no solo permitirá que Lituania sea independiente del gas ruso sino que también podrá suministrar gas natural licuado a los países bálticos vecinos eso se hará a través de esta planta de distribución de gas cercana a la capital Vilnius desde aquí el gas fluye hacia los vecinos de Lituania este lugar está conectado al nuevo gasoducto que pronto estará listo para su uso lo pondremos en marcha el primero de mayo con destino a Polonia habrá entonces una interconexión de gas entre Polonia y Lituania ahora es más fácil para Lituania Polonia Estonia Letonia y Finlandia intercambiar sus reservas de gas por lo tanto tienen muchas más posibilidades de abastecerse contra un embargo de gas ruso y un vistazo como les digo tarde o temprano se va a dejar de tener esa dependencia al gas ruso y la pregunta aquí es que va a hacer Rusia para impedir esta transición que ojo todo ha sido causado por Rusia yo yo no creo que Vladimir Putin sea tonto y no haya previsto todo esto lo que si creo es que como dicen las fuentes en el Pentágono en Estados Unidos pues le han salido malas cosas y han habido muchos errores este por los cuales pues no ha podido pues prácticamente lograr ninguno de sus pues ninguno de sus objetivos prácticamente no ha podido invadir Ucrania por completo no ha podido liberar entre comillas a la zona del Donbass este no ha podido hacer que Ucrania se rinda no ha podido hacer que la OTAN se retire de sus fronteras no ha cumplido prácticamente ningún objetivo este y bueno yo me acuerdo cuando empezó la invasión Estados Unidos decía que cuatro días iba a tardar el ejército ruso en dominar Kiev este y bueno ya vamos para dos meses y todavía no en gran parte eso se debe de hecho les recomiendo un video de 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 visual politik este que es buenísimo ese canal donde hablan justamente de las fallas en el armamento ruso y donde ponen ponen en juicio estas ojivas nucleares que sabemos Rusia tiene el mayor número de ojivas nucleares donde ponen en duda eso por ver tantas fallas en el armamento ruso en combate entonces digo es imposible pensar como todavía no pueden ganar los rusos con la diferencia en ejército y en poderío militar es difícil imaginarlo y por eso esta esta hipótesis de que pues Rusia tal vez dice que tiene más de lo que en realidad tiene y de que hay un montón de inexpertos en en combate y de que además este pues todo se dio apresurado sin un plan como tal por parte de Vladimir Putin este pues todas estas hipótesis toman fuerza cuando te das cuenta de que pues cuando comparan los ejércitos y te das cuenta de que Rusia nada más no avanza he estado pensando seriamente para ver los papeles para emigrar a Canadá ya que es un poco más estable que Chile es en serio ya estoy viendo todo no pues suerte Ferach seguramente te va a ir muy bien hermano en lo que sea que hagas yo no conozco Canadá este pero tengo una amiga que está ahí una amiga más o menos cercana que se fue para allá y se fue a Toronto me parece a estudiar y pues dice que le va súper bien ella está estudiando con beca de Canadá y además trabaja medio tiempo y con ese trabajo de medio tiempo le da para vivir súper bien está rentando un departamento este trabaja en esta en esta empresa como que es la competencia de Starbucks nada más que no me acuerdo que es muy famosa de hecho ya hay una aquí en Monterrey en México no me acuerdo cómo se llama ahí no sé si Julio o tú sepan es una marca como Starbucks pero roja muy famosa trabaja ahí ella y pues dice que le va súper bien de hecho la quería entrevistar para mi podcast pero no me ha dicho nada ya al final este Putin subestimonos ucranianos exacto la invasión de Putin parece tiempo de espera en hospital público si o sea parece que todo está improvisado parece que nada había planeado que nada este era lo que se decía que era por parte de las tropas rusas latina la guerra ha disparado el precio de muchas materias primas lo cual perjudica a la gran mayoría de la población pero beneficia a las empresas que comercian con estos productos en argentina el gobierno pretende crear un fondo para recaudar parte de los beneficios extraordinarios de estas empresas y destinarlo a los más afectados por el aumento de la inflación una inflación imparable argentina tiene previsto crear un fondo para recaudar ganancias económicas extraordinarias derivadas del aumento de los precios internacionales de las materias primas por la guerra en ucrania así lo anunció el ministro de economía martín guzmán el universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas superiores a los mil millones de pesos en el año lo cual es una fracción muy pequeña muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país para darles una idea en el año 2021 tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los mil millones de pesos el sector que más se ha visto beneficiado por la guerra de ucrania es el de los productores y exportadores de cereales como el trigo y el maíz a ellos se dirigió el presidente fíjate es lo que estamos platicando en todo el video Alberto Fernández nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente como consecuencia de una guerra que se ha desatado dinero que no tenían previsto que colaboren con soporte contributivos impositivos también a ayudar a los que han quedado más potereados con todo esto Guzmán atribuyó el aumento de la inflación según a ver eso qué tan viable es ¿no? o sea qué tan viable es quitarle más y más impuestos a aquellos que están ganando más y que se están beneficiando entre comillas pues de la pandemia o sea finalmente esto de que ganan más dinero no es que entre más dinero y entre a la bolsa directamente de los empresarios obviamente existe un ciclo en donde les está entrando más dinero porque están teniendo mucha más demanda pero al mismo tiempo para cubrir esa demanda necesitan contratar más personal y es ahí donde gana el país donde le das empleo a más trabajadores y donde esos trabajadores tienen dinero para darle de comer a sus hijos para mandarlos a la escuela para tener dinero para salir para ir a comer y entonces el dinero se va moviendo porque de repente como que tenemos esta muy presente esta falacia de que el empresario gana dinero y gana un millón de pesos y ese millón de pesos se va directamente a su bolsillo la verdad es que no es así o sea ese millón de pesos a veces seguramente el empresario no ve ni un peso entonces la idea de que les vaya bien a todas estas empresas que hoy en día se están beneficiando por la guerra no es que den más impuestos sino que den más trabajo y todo lo que ya les les mencioné en Chile están creando un proyecto de ley para bajar el impuesto al combustible y luego baja el IVA pero al gobierno de Boric no quieren lo quieren hacer para bajar la canasta básica ya que está subido mucho yo creo que todos los países se iba a decir en América Latina pero todos los países en el mundo están prácticamente igual estamos igual este yo por ejemplo el esta semana pasada este fin de semana pasado acompañé a mi mamá a comprar este pues cosas del súper y compró salmón en tienditas pues de mi pueblo no no en súper grandotes o tipo walmart o cosco todos esos no a tienditas pues de del pueblo y yo la había acompañado como tres semanas o un mes antes del fin de semana pasado y yo pagué y bueno pues fueron o sea si fueron 300 pesos hace un mes ahora fueron como 500 o sea 200 pesos más casi el 100% y a eso le agregas que no hay trabajo y las cosas suben pues es donde empieza la crisis entonces yo creo que todos estamos en ese panorama económico este a nivel mundial palabras al shock sin precedentes por la pandemia y la guerra con fuertes presiones en los precios de los alimentos y los combustibles por dicho motivo el gobierno otorgará un subsidio a ciertos sectores particulares seguramente seguramente como lo que estás diciendo que pasa en chile un tipo de subsidio que lo estamos viendo en méxico méxico se está subsidiando la gasolina para que no suba y no suban tanto las demás cosas pero finalmente esos subsidios salen del bolsillo de los contribuyentes de las personas pues que pagan impuestos entonces como que no no es en realidad una solución a mediano y largo plazo si no es una solución emergente que puede salir bien pero también puede salir mal la población entre 18 y 65 años de edad se va a otorgar un refuerzo de ingreso de un monto de 18 mil pesos a esta población en segundo híjole y pero o sea que tan ustedes por ejemplo en tu familia en las personas que tiene cercanas que tanto les está afectando o sea también ves que si hay una afectación muy grande al bolsillo de ustedes se han sentido esa porque hay personas que también dicen no pues es que yo no he sentido realmente el impacto pero obviamente son personas que ganan muy bien y no les importa pagar 200 pesos más por por un por una despensa las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12 mil pesos en una única cuota el gobierno peronista de centro izquierda busca paliar la alta inflación que acumula un 16,1% en el primer trimestre haciendo estragos en el bolsillo de los argentinos en México el senado aprobó una reforma a la ley minera para nacionalizar el litio después de que lo hiciera la cámara de diputados este cambio impulsado por el presidente López Obrador supone que solo el estado mexicano podrá explotar el litio la oposición había cuestionado la capacidad del estado para asumir esa responsabilidad es que yo estoy de acuerdo en eso yo no creo que estemos listos para crear una paraestatal otra más que no va a funcionar este digo entiendo el punto de que estaría mejor por lógica que nosotros creáramos una empresa esa empresa fuera manejada por mexicanos nosotros controláramos las ganancias que tenemos de la venta de ese litio que nosotros mismos estamos explotando pero eso es es una utopía eso no pasa lo único que pasa es que se crea la empresa se explota el litio y hay un chingo de corrupción en todas estas paraestatales y al final de cuentas no pasa ni una cosa ni otra ni llega inversión extranjera porque hay un hay un amparo para que esto no suceda y la paraestatal se la están comiendo los los corruptos que están ahí eso pasa siempre en cualquier paraestatal lo que pasa es que los izquierdistas manejan esta tesis como si el estado fuera algo perfecto algo que maneja la paraestatal y que todo va a salir bien y el litio manejado por una paraestatal le va a dar más beneficios a los mexicanos pues si en el ideal en el imaginario pero en la realidad lo único que pasa es que hay un montón de corrupción y frenas más el desarrollo ustedes creen que no se están lambiendo los bigotes las personas que estarían a cargo de esa paraestatal por supuesto como siempre ha pasado no solamente en México en cualquier país el ideal estrella de celulares computadoras e incluso autos eléctricos el litio también conocido como el nuevo oro blanco uno de los materiales más codiciados en el planeta el gobierno de México se ha propuesto recuperar el control de la explotación minera dando un paso este lunes hacia la nacionalización del litio luego de que diputados aprobaran una reforma que excluya privados tanto nacionales como extranjeros aprobado que ojo aquí hay que decir que no porque la gente luego luego va a pensar con esto de que hay los gringos y siempre saquean a México los gringos no tienen ni una empresa de litio en México los únicos que están explotando litio en México es China y a esos los van a sacar entonces por eso también sale la hipótesis de que en realidad Estados Unidos está detrás de todo esto en realidad a Estados Unidos le conviene que haya esta reforma a la ley minera se nacionalice litio y salga China de los pues de los bancos de litio de Sonora general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley minera la reforma a la ley minera que aún debe ser debatida en el Senado fue aprobada con el respaldo del partido oficialista Morena sus aliados y el opositor Movimiento Ciudadano el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la propuesta la noche del domingo justo después de que fracasara su iniciativa de modificar la constitución para el sector energético en la Cámara de Diputados para lo que se necesitaban dos tercios de los votos señor presidente se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo de la nación en vez de defender lo público se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras pero la reforma a la ley minera al ser secundaria requería el voto de la mitad de los 500 escaños Morena y sus aliados consiguieron incluso que se excusara todo trámite legislativo para darle luz verde en cuestión de horas un hecho que fue criticado por los diputados de la oposición que abandonaron la Cámara en plena sesión el texto enviado por López Obrador señala el litio como patrimonio de la nación y deja ahora su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del estado y de momento esto es todo en la economía encuentran más información y bueno pues hemos llegado al final del video del día de hoy del en vivo este Ferran a ver híjole pues yo o sea nosotros también aquí en México estamos así yo pienso que la mayoría este obviamente el dinero que ganas ya no te alcanza como te alcanzaba a lo mejor un mes atrás y pues es triste porque es triste que en lugar de mejorar vamos como los cangrejos hacia atrás este pero como algo positivo que yo diría es que yo no creo que esto vaya a durar mucho en el centro o sea si estamos yendo hacia atrás estamos retrocediendo la mayoría de los países y no es que todos pero al mismo tiempo decir que en este retroceso no existe no va a existir a mi manera de entender una continuidad o sea no es que vayamos a ir para atrás siempre y tiene que ver con lo que ya he mencionado aquí y que de hecho tú también lo dijiste o sea hay un reacomodo está habiendo un reacomodo donde obviamente causa desequilibrio y crisis en la mayoría de los países pero posteriormente ese desequilibrio lleva a un nuevo orden a un nuevo equilibrio en donde los que no vendían tanto van a vender más los que no tenían tanto van a tener más este pero obviamente lleva tiempo no es de la noche a la mañana pero yo si veo un panorama positivo a futuro ahorita a corto plazo obviamente no pero creo que a mediano y largo plazo habrá un un buen este panorama para todos podrías ver si ahorita ahorita los veo este ahorita inmediatamente después de que terminen los el en vivo lo veo gracias y ahí te contesto obviamente una opinión al respecto y bueno pues eso sería todo muchas gracias por llegar este pues hasta aquí por estar aquí conmigo les mando un fuerte abrazo a todos los que vean esta transmisión cuídate un abrazo gracias por estar aquí y gracias julio a ti también por estar aquí este ay pues gracias este gracias esto esto es gracias a julio porque su internet justamente es gracias a su internet este ya lo voy a empezar a esta hora ya no lo voy a hacer en la noche entonces ya lo voy a hacer como a las seis y media hora de México este pues también para que igual te convenga más a ti saludo cuídate mucho ahí estamos en contacto ahorita te contesto por por instagram cuando vea los videos saludos gracias por ver este video gracias gracias Gracias.